Música Hey gente, ¿cómo están? Aquí RandoMexicanGamer Tendremos otro nuevo video de pelea Wi-Fi en Pokémon MegaRuby, adivinen que Esta pelea también es contra alguien del staff De Pokézona Les digo, güey, se me hizo fácil Empezar a retar a la gente ahí porque estoy en el mismo Chat que ellos, entonces dije, ah, fuck it Entonces este güey, Eryon Tiene en su equipo a Chinchino Rotomwash, Alakazam Metagross Tentacruel y Dedene Dedene creo que se pronuncia En inglés, entonces Yeah, sure, entonces él va a comenzar Con Chinchino Una, un lead Bastante común Y así Comenzar con Bolt Toad Y dije, bueno Tal vez Consiga Pues Hacer que él quiera utilizar Seed Bomb Y mandar a Gold Y eso Pues sería una buena opción En vez de eso Va directo por el Tesla Y luego Y en ese momento me puse a pensar Bueno, eso me hubiera servido Bastante cabrón Dejar a Bolt Toad Y pegarle con un Knock Off Entonces Quebrón Hubiera sido genial Pero Y también ponerlas a Staltrux Pero No Por alguna razón Que yo desconozco No No fue por el Por el Bullet Seed Tal vez ni siquiera lo traiga Lo cual Tiene poco sentido Y de esa manera Güey El indestructible Goldie de la pelea pasada Cae En dos turnos Y dije, bueno ¿Sabes qué? Fuck it Vamos a mandar a Risky Beast ¿No? Esto Esto no se va a quedar así Va a cambiar a su chinchino Obviamente Va a mandar a Lavado Killer Que también obviamente Va a ser fucking Rotten Wash Y yo estaba pensando Bueno Dependiendo del daño De que le haga a este Rotten Wash Voy a saber si es defensivo físico O defensivo especial Le hago aproximadamente Un tercio del HP de daño Lo cual Me indica que es físico Otra cosa Que también me pudo haber indicado Que era defensivo físico Era la presencia De un Tentagrel Que usualmente es defensivo especial Pero yo quería estar Completamente seguro Entonces Ah Voy a decidir Mandar a Voltode Esperando que él me pegara Con un Hydro Pump Porque Obviously Digo no iba a utilizar Willowisp Am I right? Y pudo haber utilizado Voltage En cualquiera En cualquier momento Cualquier movimiento De todos esos La mejor opción Simplemente era Mandar a Voltode Claro No puede A Voltode Si lo puede quemar Pero de todas maneras Es Realmente lo único Que puedo hacer Salvo también utilizar Algún Pain Split O algo así Pero Meh Que es justamente Lo que voy a hacer aquí Igual Voltode Aquí Lo que yo Pretendía hacer con él Era quitarle sus Death Towers Luego utilizar Stealth Rock Y Utilizar Skulls Hasta que consiguiera la quemadura De esa manera Su Rotom Ya también iba a tener Los turnos contados Y si Rotom Decidía Pues Irse del campo Buscar la quemadura En contra de alguien más Entonces Él aquí utiliza Voltage Me imagino que No sé Nada más No quería cambiar Y se quedó para Pues No más No sé Realmente Cuál era El punto Tras de ese Voltage Igual Y también fue un Misclick No tengo Ni la más mínima idea Pero de todas maneras Yo voy a seguir Utilizando Skulls Para pescar una quemadura En contra de alguien Mientras Él manda Su Calamardo Entonces Calamardo Probablemente Va a querer utilizar Rapid Spin No me No me sorprendería En lo más mínimo Yo igual Y fui por el Knock Off Previendo que Él quisiera cambiar ¿Por qué? Por la manera En la que Él utilizó el Voltage Tal vez Él previo mi cambio Y utilizó el Voltage Pero yo Ahuevado Me iba a quedar Entonces El Rapid Spin Es bastante obvio Y E incluso Pensando que Tal vez podía hacer una trampa Y él utilizará Knock Off Decidí mandar a Darkness Yéndome con mi Presentimiento del Rapid Spin Resulta que No utiliza Nada de eso Y se va directo Por las Toxic Spikes Y está pensando Bueno Eso suena Algo extraño Voy a mandar A Bolt Toad De nuevo ¿Por qué? Pues porque Gengar No sé Supuse que no iba a poder Hacerle demasiado daño Con Gengar Digo Eso intenta Pero estos sujetos Están tan cabrones Así que Bolt Toad A manera de sacrificio Va a entrar A empezar A utilizar Earth Powers Resulta que Este estúpido Tiene Aqua Ring Entonces Es un Tentacruel Para stalear Con Toxic Spikes Y con Aqua Ring Y con Black Sludge Entonces Pues Qué asco De Tentacruel De todos modos La Oh y también tiene Venashock No es La manera en la que yo Estaba pensando En este momento Era bueno Voy a quedarme A utilizar Earth Powers En contra de este sujeto Hasta dejarlo en un punto En el que yo esté Completamente seguro De que Gengar Va a poder entrenar Y encargarse De él fácilmente De un solo ataque ¿Verdad? Eso era lo Importante Entonces Venashock Obviamente no me hizo Demasiado daño Porque es daño resistido Incluso estando yo Envenenado Que para los que no saben Qué es Venashock Es un ataque Que tiene 60 puntos De 60 de poder base Pero Si lo utilizas En contra de un enemigo Que tiene Que ya está envenenado Sube A un poder base De 120 Entonces Está cabrón Y Bueno Ese Venashock Aparte de que fue resistido Porque Voltable es mitad tierra Ay car No me hizo tanto daño Porque De nuevo Yo estaba Volto Está quemado Envenenado Entonces Aquí nada más Se le está pasando Cambiando de un lado A otro Yo Pues Supe Qué era Lo que estaba tramando Este güey Por la manera En que Estuvo cambiando Y todo eso Al menos Algo que Hay que Pues Aprovechar En este momento Supongo Es que Al parecer No tiene Rapid Spin Venashock Skull Me imagino También Toxic Spikes Y Aqua Ring Entonces Pues No está mal Supongo Aquí La cantidad de HP Que le quedaba Tante cruel Era Miserable Mínima Nunca en la vida Hubiera podido resistir Ese Uthern Así que Simplemente Mande a Risky Visno A que hiciera algo Y luego lo mandé A lo largar A la chingada Entonces voy a mandar A Darkness Él va a mandar A Metagross Que probablemente Va a ser un Mega Metagross Y estaba pensando Bueno Si Darkness Pudo sobrevivir Un Stab Technician Bullet Punch De parte De Mega Scissor Tal vez También pueda Sobrevivir Un Un Tough Gloss Stab Bullet Punch De parte De Mega Metagross Cabrón Eso fue un Critical Hit Fácilmente Hubiera podido Resistir A Uno de esos Ese Critical Hit Me dejó con el culo En la mano Dije No mames Que pedo Pero dije Después de eso Dije Nada No No importa Demasiado Entonces Va a salir a la cazada Obviamente Va a ser más rápido Que yo Me va a pegar Con el Psychic Adiós Mega Gengar Digo Perdón Adiós Gengar Estaba pensando En Mega Metagross Y Y bueno Voy a mandar a Dayan Si Estaba En ese momento Estaba pensando Si tengo el HP Al máximo Probablemente Si voy a poder Resistir Un Energy Ball De parte de este Wey Salvo Que sea Un Un Alakazam Con Life Orb Un Alakazam Con Life Orb Si me hubiera Desmadrado De un De un Energy Ball Después de Creo que Uno o dos Turnos de Toxic Poison Entonces Aquí me evolucioné Fui directo Por el Moon Blast No le di caso A utilizar Protect Me deshago De su estúpido Rotten Wash Lo cual es genial Y Ahí está El primer turno De De daño A este sujeto Ahora Si no mal recuerdo Solamente le quedan De Dayan Y Y Alakazam Y yo necesitaba Necesitaba Al Fucking ¿Cómo se llama? Risky Beast Por la Focus Necesitaba Alguien que fuera Más rápido Que ese sujeto Entonces Voy a mandar A Beast Doom Obviamente Se va a aprovechar Del Del hecho De que Estar ahí Las Toxic Packs Para conseguir Su Toxic Así De pelada La primera Poison Hill De Dene Me pegó Con el Con un Super Fang Me va a hacer Obviamente Un 50% De daño Garantizado Yo lo voy a poner A dormir Después de eso Y después De este turno De Poison Hill Si va a haber Suficiente HP Como para utilizar Un Un Substitute De Dene Se queda dormido Entonces Substitute Garantizado Perdón Turno siguiente Lo puedo pegar Con un ¿Cómo se llama? Con un Seed Bomb Creo Que Seed Bomb Es un 2-Hit Que yo Estoy casi seguro De que sirve Este sujeto No se ve muy defensivo Que digamos Seed Bomb Hace bastante daño Seguro Pero Este sujeto Tiene Una Citrus Berry Se la va a tragar Va a conseguir Bastante HP Y luego También se activa Su habilidad Cheek Pouch Lo cual le permite Recuperar más HP Todavía Y el cabrón Va a quedar Como a Casi al 100% De la HP Entonces voy a tener Que meterle Otros 2 Seed Bombs A huevo Para poder matarlo Le pego con el Segundo Seed Bomb Lo voy a dejar Por debajo De la HP Aproximadamente Con un cuarto De su HP máximo Más bien Como un tercio Supongo Entonces aquí Él se va A despertar Va a utilizar Recycle Va a utilizar A volver A conseguir Su Citrus Berry Se la va a volver A tragar Y se va Se va a activar De nuevo Cheek Pouch Entonces Que asco De den En serio Pero de otras Maderas Voy a poder Pegarle con otro Seed Bomb Y pues voy a estarlo Forzando A que utilice Recycle O utilice Fucking ¿Cómo se llama? Thunderbolt Pero de otras Maderas Siempre y cuando Yo esté Detrás de un Substitute Voy a poder Utilizar Spore Y estar Fuera de peligro Realmente Sobre todo Porque Aparte Resisto El Thunderbolt De este sujeto Y también ¿Cómo se llama? No me puede paralizar Porque ya estoy Intoxicado Así que vuelvo A utilizar Substitute Turno siguiente Bueno Al final del turno Recupero más HP Por el Poison Hill Turno siguiente Va a quedarse A seguir dormido Mejor dicho Y yo voy a irme Directo por el Seed Bomb Aquí estuve Tentado A volver a utilizar Spore Pensando en lo peor Que este sujeto Pudiera despertarse O algo así Pero no sucede Entonces Muchas gracias Ahora va a entrar Chinchino Este sujeto Era pues Posible problema Me va a pegar Con el Tail Slap Obviamente Va a deshacerse De mi Substitute Y estaba pensando Bueno Es poco probable Que resista A los Tail Slaps Honestamente Ni siquiera Con HP Al máximo Hubiera podido Resistir A esos Tail Slaps Entonces Pues no pasa No pasa nada Entonces aquí Estaba esperando Bueno Riskivis No está Este un momento Vamos a pegarle Con ese Flare Blitz Me imagino Que Chinchino Tiene No sé Tal vez El Scumbag King's Rock Para buscar los Flinches O algo así Y me deshago De Chinchino Con un Flare Blitz Sin ningún problema Algo de daño De recoil Y aquí está El gran problema Alakazam Yo estaba Previendo Que fuera Un Alakazam Con Focus Ash Como la mayoría Entonces dije Bueno Tyancey Yo confío en ti Voy a dejarlo En la Focus Ash Y termino el trabajo Le pego con ese Flare Blitz Y Güey Lo derroto Después de la pelea Me dijo que no tiene Focus Ash Tenía Life Orb Entonces Últimamente eso Probablemente Me dio la pelea Porque Después de un par De turnos de Toxic Tal vez Hay posibilidades De que no hubiera Podido resistir Un Energy Ball De parte de un Alakazam Entonces Genial Otra pelea Bastante cerrada Pero de todas maneras Risky Biznu Pues Salvando el día Bizlum también Encargándose Del estúpido ADN Castrante Y eso es todo Por este video Entonces Por lo pronto Como siempre Gracias por ver el video Yo soy Random Mexican Gamer Espero que les haya gustado Y nos vemos mañana En la cuarta pelea Con el equipo De Diancy El Mega Diancy Add Abril Tron Su Diancy El Mega Diancy El Mega Diancy De Diancy El Mega Diancy Gracias por ver el video.